Voy a hacer una presentación sobre lo que yo considero son aspectos importantes de la innovación universitaria. Bueno, quizá debía de empezar con algunas palabras sobre la innovación, porque creo que es importante el distinguir la innovación de algo que nada más es innovar por innovar, o sea, el hacer modificaciones aparentemente solamente por el hecho de modificar. Yo creo que desde finales de los años 60, quizá principios de los 70, el concepto de la investigación y su relación con el desarrollo tecnológico y finalmente con el desarrollo económico de las naciones empezó a cambiar radicalmente. No, pasando de un concepto que se le llamaba lineal o que se le conoce como el modelo lineal, es decir, que la investigación da lugar a tecnologías, las tecnologías dan lugar al desarrollo económico, a un concepto mucho más amplio y profundo que es el que tiene que ver con la innovación. La innovación es un concepto que, como decía nuestro moderador, involucra a muchos más actores que simplemente la parte de la ciencia o la parte de la tecnología, involucra a todos los actores de un cierto sector o de la sociedad misma. Y ese concepto de innovación tiene una característica que tiene que tener resultados, tiene que tener éxito, es decir, no basta innovar para poder decir que se hizo una innovación. La innovación solo se reconoce cuando esa innovación se traduce en una aplicación y en una aplicación que de alguna manera tiene un éxito, sea comercial, sea de otro tipo. Y en el caso de la educación es un poco lo mismo, la innovación no tiene por objetivo simplemente pasarse innovando cosas y cambiando cosas en la forma en que da uno las actividades educativas o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con que esos procesos, esos cambios, esas transformaciones, esas innovaciones tengan un resultado positivo. En otras palabras, tienen que ser puestas a prueba y tienen finalmente que resultar. Si no, estaremos hablando de ideas y de procesos, de cambios de enseñanza, pero no necesariamente estaremos hablando de innovaciones. La siguiente, por favor. Yo voy a hablar entonces exclusivamente de aquellas innovaciones o de las innovaciones que tienen que ver con el entorno universitario. Y en general nos encontramos, la mayor parte de los directivos y profesores universitarios, con una situación de un panorama verdaderamente gigantesco de cosas que están sucediendo a nivel internacional o a nivel local y nacional. Hay actividades como proceso de Bologna que implicaron cientos de reuniones y cientos de procesos de reflexión, o miles tal vez, de personas en todas partes de Europa que se pusieron a discutir lo que de alguna forma debían de modificar o de cambiar. Hay otras cuestiones que tienen que ver con algo mucho más aparentemente sencillo, pero es igualmente profundo. Nos lo decían hace rato en la evaluación y los cuerpos docentes, la mejora del cuerpo docente, y nos lo decían de hecho también, Salmi, de cómo se están introduciendo los juegos, los juegos de cómputo, como un proceso que ayuda a los jóvenes a entender todas unas reglas de operación, todas unas reglas de estrategia, todas unas reglas de códigos de aprendizaje que les servirían después para las profesiones. Pero aquí yo les puse algunos de los muchos que hay circulando en este momento, y es natural que en el centro les ponga a ustedes que es natural que los profesores y las instituciones se encuentren con la pregunta, bueno, pero qué debo de hacer, cuáles de estas cosas debo de hacer, no entro a detallar cada una de ellas. Learning Analytics es simplemente estudiar lo que estaban diciendo, el tomar los datos, los datos digitales de los estudiantes y los profesores, pero todos los que pueden haber, para poder encontrar formas de entender mejor el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. En fin, el salón invertido por ahí lo debo de tener, también está, y los MOOCs, en fin, hay muchísimas iniciativas. Y entonces, como decía yo, es natural que los profesores y los directivos se encuentren con la confusión de qué debo de hacer, cuáles de estas debo de hacer, o debo de adoptar unas de estas y para eso ya tengo una universidad innovadora, o qué es lo que debo de lograr para transformar. No todos, más bien dicho, todos son procesos que tienen muchas variantes y muchas diferencias, la siguiente, por favor, que hacen que de alguna manera haya muy diversas actividades. Aquí solo les pongo tres, que lo que trato de hacer notar es que no son esfuerzos aislados, sino que son esfuerzos sistemáticos que tienen muchas variantes. Por ejemplo, el sistema de formación que vincula la práctica con la docencia, el DH, que se llama en alemán, o la formación en la alternancia, DH es la formación dual, en alternancia es el método francés, que lo que hacen es tratar de que los estudiantes tengan una relación con la práctica profesional al mismo tiempo que están teniendo un aprendizaje. Hay, por ejemplo, en México, 50 universidades, se llaman la UNID, tienen 50 planteles, que lo que hacen es que preparan a los jóvenes en siete semestres. De esos siete semestres, los jóvenes están cuatro semestres en la universidad y tres semestres en una empresa. Y van alternados, o sea, se pasan un semestre en la universidad y luego un semestre en la empresa, un semestre en la universidad y un semestre en la empresa. El sistema de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es un esfuerzo gigantesco que abarca a muchas instituciones en muchas distintas formas en muchos países. La formación integral, que lo que trata es ver cómo preparamos más integralmente, más completamente a los alumnos, también se da en muy distintas formas y en muy distintas maneras. Y yo les recomiendo, por ejemplo, que vean el de la Fundación Lumina, Lumina Foundation. Ahí tiene todo un sistema de degree qualifications profile, de cómo ir preparando a los jóvenes a través de capacidades y posibilidades de aprender para tener una formación completa e integral. Lo que trato de decirles con estos ejemplos, es que casi detrás de todos los que les presenté anteriormente, hay una acción sistemática de la institución o del país o de la región o de la asociación para traer hacia adelante nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, que son las que me estoy centrando yo, nuevas maneras de lograr que los alumnos aprenden. Hay una universidad en Arizona, en la Universidad del Estado de Arizona, que es una universidad que ya no tiene departamentos y facultades, sino que trabajan, enseñan por problemas y los profesores, las facultades, se reúnen en torno a problemas y van trabajando con eso. Se aprecia de ser justamente una de las instituciones de más avanzada. Pero, ¿qué tiene que hacer una universidad, la siguiente por favor, para poder de alguna forma avanzar? Las innovaciones que va a permitir una universidad son fundamentalmente modelos y pedagogía. Tiene que transformar la institución de una manera colectiva. Y entonces estamos hablando de muchas cosas, de nuevas definiciones y propósitos de aprendizaje, de nuevas pedagogías para la formación integral, de nuevas pedagogías para el proceso de transferencia, si lo van a hacer por salones invertidos, si lo van a hacer a distancia, si lo van a hacer en forma virtual, si lo van a hacer por problemas, etc. Y de nuevas relaciones entre la investigación y el aprendizaje. Esto va a llevar a nuevos espacios de colaboración. Ya nos platicaban de que a lo mejor las aulas no serán necesarias como las tenemos ahora, sino que serán necesarios espacios. Y a lo mejor ya habrá alumnos que estén aprendiendo de un lado y de otro, o sea, de una universidad y de otra universidad. ¿Y cómo vamos a poder acumular los aprendizajes de todos esos alumnos para poder dar grados? Ya nos decía Salmi, pero yo les puedo decir que, por ejemplo, la Universidad de Harvard, en sus ingresos del año pasado, en el número de jóvenes que ingresaron, ingresaron en su sistema abierto, más jóvenes en su sistema abierto, más jóvenes que la suma de todos los estudiantes que han entrado a Harvard en toda su historia, en los 377 años que tiene de historia, la suma de todos sus alumnos se logró en un solo año en la parte virtual. Entonces, nos están cambiando las condiciones rápidamente. Y lo que es importante es cómo puede una universidad encontrar su propio camino o encontrar caminos como estos, pero lo tiene que hacer coherentemente, porque es absurdo que una universidad, un profesor está enseñando por competencias y el otro está enseñando por problemas y el otro está enseñando por disciplinas. Evidentemente, eso no se puede dar. Se tiene que dar formas que abarquen a todas las instituciones. La siguiente, por favor. Entonces, yo solo quiero recalcarles que hay tres cosas que, según yo, están cambiando radicalmente y son las que deben tomar en cuenta ustedes para escoger sus caminos. Uno, ya nos lo dijeron varios de nuestros expositores, el número de personas. Cada vez hay más gente estudiando en la educación superior. Es en el mundo. Ahorita, ya no nos decía, creo que ahorita Hans Levit, ahorita se calcula que hay cinco millones de jóvenes que estudian en otro país distinto al suyo, pero el número de jóvenes que está estudiando, el número total de jóvenes que está estudiando en este momento, es de fácilmente 200, 250 millones de personas que están estudiando para la educación superior. Esto es lo único que puede, y además lo están haciendo con tecnologías cada vez más poderosas, cada vez más fáciles de acercar los conocimientos y las enseñanzas y los aprendizajes a los jóvenes y está tomando en cuenta las diferencias individuales. Entonces, lo que vamos a tener continuamente es una competencia enorme por cómo enseñar y cómo aprender y qué hacer después con el conocimiento. Michael Gibbons, el autor, junto con otras personas de lo que se conoce como el modelo de producción del conocimiento, el modelo 2 de producción del conocimiento, que tiene que ver con esto que les había yo dicho, del modelo lineal y el modelo ahora que se basa en sistemas de innovación, lo que nos decía en 1994, lo que nos decía es que las universidades hasta ese momento estaban compitiendo de la misma manera, todas empaquetaban los conocimientos, las disciplinas y se los daban a los alumnos, todas. Claro que unos lo hacían con más riqueza y otros con menos riqueza en recursos y en materia. Y lo que nos decía es, eso va a cambiar y eso es lo que está sucediendo, está cambiando y estamos encontrando, estamos teniendo que competir con un mundo en que eso está cambiando. Entonces, estas son las cuestiones que deben ustedes de considerar hacia adelante. La siguiente, por favor. Entonces, sí, muy bien. Entonces, hay muchas llamadas, pero relativamente pocas iniciativas para la acción educativa y la innovación educativa se concibe como algo complejo y de especialistas, cuando es algo que todos debemos de hacer y que podríamos trabajar. La resistencia a cambiar los currículos en particular o las prácticas de enseñanza-aprendizaje siguen siendo todavía muy fuertes y son pocos los estímulos para compartirlas y para practicarlas y para compartirla entre unos y otros. La siguiente, y con eso creo que termino. Creo que son algunas de las tareas que tenemos que hacer. Tenemos que establecer en una institución y acordar definiciones de aprendizajes relevantes y formas de medirlos y evaluarlos. Tenemos que decidir cómo queremos enseñar a los jóvenes. Seguir con un modelo tradicional, seguir con un modelo de competencias, seguir con un modelo de salones abiertos, invertidos, perdón, seguir con un modelo que tiene que ver con resultados de aprendizaje, con problemas. Tenemos que encontrar, establecer esas definiciones. Luego encontrar caminos válidos para evaluarlos. Si no podemos enseñarles a unos a trabajar en grupo y luego evaluarlos individualmente, estamos haciendo cosas que no van unas con otras. Lo pongo como un ejemplo. Tenemos que hacer una mejor comprensión de cómo y en qué medidas es necesaria la enseñanza de las disciplinas y competencias. Cómo, cuándo y por qué aplicar el conocimiento. Tenemos que hacer investigación y desarrollo para crear y evaluar nuevos currículos basados en métodos de cuestionamiento e investigación. Tenemos que establecer políticas y programas para la evaluación, rendición de cuentas, de todo eso. Tenemos que vincular los aprendizajes con el desarrollo social y económico. Nos lo decía Hans hace un momento. Tenemos que ver que el desarrollo de habilidades a lo largo de la vida y tenemos que lograr una habilitación digital, resolución de problemas y capacidad en ambientes ricos, en tecnologías y tecnologías de información. Porque es el mundo que tenemos actualmente. Tenemos que hacer que los jóvenes estén ahí. Muchas gracias. Yo en mi intervención anterior, en el panel de la mañana, les di ya las gracias a la universidad por la invitación. Que aprecio inmensamente esta oportunidad de estar con ustedes. Y a ustedes todos, por estar aquí. Pero a estas alturas de la tarde les voy a dar las gracias por su resistencia. De manera que trataré de ser breve. Y la verdad, la intervención de... Aparte del comercial de Hitachi que tenemos aquí, la intervención de Salvador, la verdad, me ha llevado a un punto ideal para comenzar. Déjenme tomarlo justo donde él lo dejó. Porque él les enfatizó mucho el tema este del modelo no lineal de innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que la creación de conocimiento no ocurre a partir de la universidad sola e incluso principalmente. sino que la creación de conocimiento en la sociedad para todos los fines productivos se produce como un proceso de interacción entre muchas partes. En el clásico modelo, digamos, de la triple hélice entre entes públicos, empresas privadas, o sector productivo y academia. Y, por supuesto, eso es una simplificación porque eso es como un árbol muy frondoso, muy frondoso, esa triple hélice que tiene cantidad de cosas adheridas allí a las hélices por los tres lados que, digamos, son las que realmente llevan al proceso de creación de conocimiento y a su difusión. De manera que, digamos, si partimos de esto, hay una primera constatación y es que muchas de las nuevas ideas que circulan y muchas de las innovaciones que ocurren ni vienen ni pasaron por la universidad. Eso es un punto muy importante con el que hay que comenzar en la economía moderna. Las universidades no son la única y ni siquiera la principal fuente. ¿Cómo sabemos esto? Hay muchos estudios de muchos puntos de vista que documentan esto, pero simplemente me voy a remitir a un elemento de evidencia. Hay una cosa que se llama las encuestas de innovación. Las encuestas de innovación son, digamos, encuestas nacionales que se hacen en una gran cantidad de países, incluyendo por lo menos unos 10 países de América Latina, si no más, donde se le pregunta a las empresas, según una metodología bastante rigurosa, estandarizada a nivel internacional por la OECD, se les hace una serie de preguntas para tratar de ver si son innovadoras y no, o no. Y entre la lista de preguntas que se les hace, se les hace de ¿de dónde saca usted las ideas? ¿no? o ¿con quién se asocia usted para innovar? Hay varias preguntas por ese lado. Y, digamos, en América Latina en general, la verdad, no hay tantas empresas innovadoras como uno quisiera para empezar, no hay tanta innovación o intensidad de la innovación como uno quisiera, pero tomemos el grupo de las empresas que innovan, de ese grupo, ¿no? La proporción que dice, más o menos, estoy generalizando, hay países un poquito más, países un poquito menos, digamos, una empresa puede decir me asocié con otras empresas, me asocié con mis proveedores, me asocié con mis suplidores, me asocié con el gobierno, me asocié con cantidad de entes por allí, ¿no? Los que responden a esa pregunta a universidades son aproximadamente como el 10% de las empresas que innovan, ¿no? Que no son la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando una empresa va a buscar conocimiento o quiere crear conocimiento o quiere adaptar conocimiento o transferir conocimiento, no, el socio mayoritario, el socio más común no es la universidad. Existen una serie de razones para esto, yo creo que es muy importante porque afecta en el corazón del tema de innovación y cómo se lo ve desde la universidad. Existen razones de cómo están organizadas las empresas y de cómo están organizadas las universidades, ¿no? Si usted le pregunta a un empresario típico, ¿no? Le dirá que la universidad no tiene capacidad de respuesta. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, por ejemplo, que no puede operar tan rápido como lo necesita la empresa. La universidad tiene un horizonte de, bueno, vamos a empezar este proceso de investigación, yo creo que en tres años, cuatro, vamos a poder, no, la empresa, el tiempo es oro, necesita algo más rápido, eso no se adapta muy bien, ¿verdad? ¿Qué otra posibilidad, qué más quiere decir eso? ¿No? Quiere decir a veces que, bueno, ¿y cómo yo voy a poner mis secretos industriales o mi conocimiento con valor comercial en manos de una universidad si no estoy muy seguro de que la universidad tiene reglas muy estrictas para preservar ese secreto y para no, que no se escape, ¿no? Por alguna filtración por allí, lo que yo considero conocimiento de alto valor propietario para esta empresa, ¿no? Etcétera. Hay muchas otras razones. Yo tengo un amigo que decía que desde el punto de vista de la universidad lo que se dice es que si la empresa, digamos, si se queja la empresa que la universidad no tiene capacidad de respuesta, también entonces en la universidad uno podría decir que la empresa no tiene capacidad de pregunta, ¿no? Eso también se dijo hoy, se dijo hoy, a veces la misma empresa no sabe lo que está buscando, ¿no? Entonces, eso es otro elemento más que dificulta el tema. El caso es que esto no es una relación fácil y no es una relación fácil en América Latina y en ninguna parte del mundo, la verdad, no es tampoco como para deprimirse con esto, pero ciertamente América Latina es hasta donde sea y han visto los números de este asunto como especialmente agudo y grave y hay muchísimo por hacer, para usar la frase que usó ahorita Hans David, queda mucho por hacer, ¿no? Yo creo que las universidades tienen en su vinculación con el sistema de innovación hay cosas que hacen muy bien, ¿no? Y que están aceitadas y que en toda América Latina funcionan bastante bien. La formación de capital humano, por ejemplo, formación de ingenieros, formación de científicos, eso, bueno, unas más, unas menos, unas con una calidad excelente, otras tal vez no tanto, pero eso está en el corriente sanguíneo, digamos, eso se hace, la formación de gente, producir egresados calificados para integrarse en labores productivas y en labores de investigación o de innovación, ¿no? Hacen hasta cierto punto un cierto trabajo también de discusión, de debate, de diálogo entre los sectores, este evento sin ir más lejos, ¿verdad? Para aclarar ideas, para discutir hacia dónde vamos, una función muy importante en un sistema de innovación. Hacen investigación, importante, claramente vinculado al tema de innovación. Ahora, ahí empieza una lista de cosas que se traban y que no se hacen o se hacen muy difícilmente o se hacen muy ineficientemente o muy poco, ¿no? Uno es la transferencia tecnológica, ¿no? Es decir, el tomar tecnologías que pueden haber aparecido dentro de la universidad de la mano e irlas llevando hasta una aplicación comercial. Otra es la difusión tecnológica, o sea, tomar tecnologías que ya existen en alguna parte y intercambiar, entrar en un intercambio con la empresa para que la empresa pueda enterarse incluso, estar consciente de que esa tecnología tal vez lo puede ayudar y ayudarlo a adaptarla. ¿no? Sacar desde dentro de la universidad de iniciativas y empresas de tecnología los famosos spin-offs, ¿no? que ahora están de moda licenciar tecnología que produce. No necesariamente todo tiene que terminar en una empresa, pero si por lo menos puede valorizar las ideas y las tecnologías que produce para que tengan valor comercial y se puedan licenciar al que le interese es un inmenso paso adelante, ¿no? Y por supuesto generar la prestación de servicios y consultoría del sector privado y el sector productivo. De manera que esta segunda lista de cosas se hacen poco, se hacen mal, se hacen, digamos, más excepcionalmente, tenemos, estoy haciendo generalizaciones que son seguro injustas con alguna institución en particular, pero aquí es donde hay, digámoslo así para decir lo positivo, aquí es donde hay mucho por hacer en este plano, ¿no? Yo traté de ponerme, estoy en el medio de tratar de escribir un artículo sobre qué se sabe de esto y de qué se puede hacer sobre esto con un poquito más digamos, de pensamiento positivo y me encontré, termino dándoles así como una, no he terminado el artículo porque tengo para varias problemas de datos con esto, pero les voy a dar así como un flash de algunas cosas que he encontrado. Mi pregunta era ¿qué se sabe en cuanto a datos, datos duros que podemos tener información respecto a cómo se da esta relación universidad-empresa, cuál es su impacto económico y qué se sabe de cómo mejorar la relación universidad-empresa? Ese es mi, digamos, mi artículo. Respecto al tema de, déjenme empezar por el tema de qué se sabe respecto a la, a cómo es esta relación en la región latinoamericana y qué impacto tiene. Muy brevemente, no los voy a abrumar con una larga presentación. Básicamente, la, la, digamos, lo que se sabe es que sí existe una asociación entre empresas que se asocian con universidades y empresas que son más innovadoras o tienden a invertir más en innovación. O sea, es bueno, generalmente, para la universidad desarrollar algún tipo de asociación con universidades. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Es imposible hasta ahora los datos que yo tengo, que son las encuestas de innovación, distinguir un impacto productivo o comercial concreto. Es decir, se sabe, porque, imagínense ustedes dos pasos, invierto en innovación o no, primera decisión, ¿no? Y digamos, ¿y cuánto? ¿no? Aquí ayuda a la universidad. La universidad sí asociada a la empresa, a la empresa de la universidad innova más o es más probable que innove e innova más. Ahora, segunda pregunta, ¿para qué me sirve esto, no? Es decir, ¿qué impacto productivo? ¿Mejoró mi productividad? ¿Mejoraron mis ventas? ¿Mejoraron mis exportaciones? No se puede ver nada en las encuestas sobre este tipo de impactos que se debería poder ver. Ahora, les doy esto como un resultado provisional. Yo estoy desesperadamente buscándolo, ¿no? Pero, hasta ahora, no se nota ese impacto, lo cual indica que o la actividad existe, pero es lo suficientemente pequeña como para que no se note, ¿no? O que todavía está en un estado tan incipiente que no ha madurado y no se pueden ver sus efectos. Pero, en todo caso, hay una cosa acá que yo la tengo como un punto de alarma y que estoy tratando de revisar al máximo los datos a ver si logro precisar de qué estamos hablando. La historia con la otra pregunta, aquí termino, último punto. La historia con la otra pregunta, si quieres un poco más optimista, la pregunta es, bueno, supongamos que, sabemos que es bueno mejorar la relación universidad-empresa en principio, ¿cómo hacerlo? Y nosotros hemos tenido información derivada de algunos proyectos en los que, algunos programas en los que los gobiernos crean incentivos para que las empresas se asocien con universidades para innovar. y la información que tenemos hasta ahora es que esos programas son efectivos. O sea, que cuando se le incentiva a una empresa para decirle, mira, yo te voy a apoyar, te voy a cofinanciar para que tú emprendas un proyecto de investigación y desarrollo interno o de innovación en la empresa, pero si tú vienes asociado a un centro de investigación o una universidad, bueno, te doy un premio adicional, o sea, te apoyo más de alguna forma o de la otra. Hay varias variantes de cómo te apoyo más, ¿no? Eso, la información que existe es que está dando resultados, es decir, produce impactos en cosas como, por ejemplo, que las empresas que entran en esto crean más propiedad intelectual, patentan más, por ejemplo, o licencian más, cosas como que, por ejemplo, la relación se mantiene entre la empresa y la universidad una vez que termina el subsidio público, o sea, se crea una relación un poco estable, ¿no? cosas como que las dos partes se sienten satisfechas con la experiencia en general, ¿no? Es decir, parece haber impactos positivos, de manera que parecemos tener, y en el marco de algunos de los proyectos del BID estamos ejecutando algunas de estas cosas y las seguimos estudiando y midiendo sus impactos continuamente, parece haber posibilidades de que una política de Estado, una política pública en este campo consiga mejorar esto, el único problema hasta ahora es que todas estas políticas son así, el tamaño de un granito de arena comparado con el tamaño del problema, ¿no? Es decir, son como proyectos pilotos, experimentos, ¿no? Todavía no hay cosas grandes y agresivas en esta dirección que uno piensa pudieran hacer una diferencia económica. Pero bueno, esta era mi historia, les agradezco y... Muchas gracias. Buenas tardes, la buena noticia que acaba de dar Raúl es que esta es la última presentación de esta tarde, salvo que después todos nosotros tenemos que quedarnos un rato más charlando y eso está bueno, para eso hemos venido. Ha sido una larga jornada y yo al menos he aprendido muchas cosas y creo que estuvo bueno. En este tema, da la casualidad digamos de cómo se fueron dando las presentaciones pero resulta que... ¿Por qué esto no me veo bien así? Resulta que Salvador habló ya está, fundamentalmente de innovación en las universidades y Juan Carlos habló de la innovación de las universidades y yo y esto no lo habíamos preparado porque venimos de tres países distintos ¿eh? Ah, sí, sí. Este... Ha sido una innovación azarosa que a mí se me hubiese ocurrido llamar esto de este modo sobre la innovación en las universidades y la innovación de las universidades. Yo quiero comentar cuatro temas y seré estricto con los diez minutos si puedo. Algunas cuestiones generales sobre innovación. ¿No? Innovación no solo es algo mejor que lo que estábamos haciendo en rigor es algo nuevo y en ese sentido hay una diferencia importante en términos conceptuales. El segundo tema es si las universidades pueden innovar como estábamos comentando ahora y si deben cambiar a sí mismas e introducir innovaciones. Hubo innovaciones en las universidades en los últimos tiempos muchas de las cuales se hablaron en toda la jornada de hoy yo haré un repaso así muy rápido tipo telegráfico y desafíos que requieren políticas y prácticas innovadoras sobre las cuales también hemos escuchado ya bastante. Y más de más sí es de alguna manera la fórmula clave que hoy día está creo que espero que compartirlo con los colegas que está marcando el tema de la investigación desarrollo e innovación. La innovación y la transferencia hoy día es de alguna manera un mandato para las universidades que están en un proceso de adaptarse al desarrollo de incorporar mayor conocimiento al sector de servicios al sector productivo a la economía en general. El concepto habitual de I más D de que era investigación y desarrollo asociaba el desarrollo con la economía mientras que cuando hablamos de investigación e innovación estamos hablando más de ciencia y de tecnología y estos son los aspectos claves de la innovación en términos de la suma o la digamos la síntesis entre ciencia pura y ciencia aplicada que en muchas oportunidades ha resultado una polémica estéril bueno por lo menos en la Argentina en el Conicet muchas veces las discusiones entre los científicos duros versus los aplicados han sido mortales en algunos casos o muy difíciles porque si el concepto primario de ciencia es en términos de la publicación en las revistas de mayor exigencia en cuanto a sus referatos la transferencia a la tecnología a la innovación pasa a tener una evaluación menor y entonces hay tensiones en el ambiente universitario o en el ambiente científico donde también son académicos científicos quienes son evaluados por su generación de conocimiento o por su transferencia y aquí hay una debilidad importante en los sistemas al menos de los que yo conozco que es cómo evaluar la transferencia tecnológica de una manera equivalente a cómo evaluar o semejante no igual pero digamos afín al desarrollo de la ciencia la transferencia es en definitiva la innovación aplicada decía yo ahí a los procesos productivos viniendo para acá viniendo para Colombia para Barranquilla en la universidad en la cual trabajo tomé la última revista que mensualmente se publica con tan buena suerte como la reunión de hoy que se llama campus de innovación y acá la universidad nacional de San Martín que ese es el nombre de mi institución dice es líder en cooperación entre el sector público y privado y muy orgullosamente los colegas que se dedican a estas cosas marcan una serie de áreas en las cuales se desarrolla innovación en términos de transferencia y asociación entre la universidad y empresas públicas y privadas sobre el área de energía con energías renovables con redes de distribución inteligente con combustible alternativo en temas de medio ambiente bueno no los voy a leer ni detallar para no aburrirlos pero los tiempos son esos energía medio ambiente y está indicado con qué empresas se están haciendo estas cosas etcétera en fin es un ejemplo cercano a la mano y también relativamente casual que viene a cuento de que hoy en día la investigación el desarrollo y la innovación y la transferencia es de alguna manera un mandato muy fuerte que las universidades muchas de ellas toman hay una provocadora caracterización de la investigación como la inversión de dinero para tener más conocimiento y otra que es la innovación es la inversión de conocimiento para obtener más dinero a través de la transferencia digamos es una síntesis y casi en chiste pero me parece que puede dar lugar a un comentario allí ahora la universidad también es un objeto es una institución compleja de la cual hoy hemos oído muchísimo entonces no hace falta que sigamos hablando de lo compleja que es ella si de cuáles son las cosas que se han hecho últimamente en qué se innovó en los últimos 20 años el tema de la calidad es un tema de los últimos tiempos y eso ha sido una innovación en la gestión de la universidad y en el funcionamiento de los mismos el tema del planeamiento con las dificultades que tiene el planeamiento en cuanto a la previsibilidad de acciones versus la la incertidumbre con la cual se desarrollan y se funcionan las instituciones pero esta es una tensión donde hemos visto innovaciones y hemos visto dificultades al respecto hubo innovación y esto Liz quería que no está Liz acá que yo lo comentara con algún detalle ya que no está lo voy a hacer rápidamente pero Liz estaba muy entusiasmada con que yo comentara mecanismos de financiamiento innovadores al sistema universitario que se han desarrollado en los últimos tiempos en Chile el Mese Sub en la Argentina el FOMEC en México el FOMES y en otros países en Perú se estuvo diseñando algo así y seguramente en otros lados también donde el financiamiento desde el Estado hacia los sectores universitarios van hacia el fomento de los procesos de cambio digamos como un mecanismo distinto que un subsidio global a la misma no vale la pena que extienda demasiado creo que ustedes conocen esto los contratos programas los convenios de desempeño los fondos concursables este tipo de estrategias de financiamiento han sido innovaciones de los últimos tiempos y bueno está siempre la discusión sobre las prioridades de las funciones y las prioridades de las disciplinas y esto hace un tema fuerte de gobernabilidad de la institución digamos para que la universidad y para que el sistema de educación superior no gane simplemente el más fuerte tiene que haber algún mecanismo de racionalidad y de toma de decisiones colectivas con consenso como escuchábamos hace un rato también difíciles como es difícil el planeamiento por la incertidumbre como es difícil el consenso por los liderazgos parciales que hay pero estos han sido innovaciones de los últimos tiempos y que están presentes y finalmente tenemos temas pendientes sobre los estudiantes hemos escuchado la la incorporación de nuevos estudiantes para los cuales no tenemos nuevos profesores y hoy lo comentaba recién Salvador mecanismos nuevos de estos procesos de enseñanza y aprendizaje es un desafío hay alternativas distintas pero acá lo que hace falta no es solo tener buena voluntad no es solamente hacer las cosas mejor es hacer las cosas de un modo diferente porque es un nuevo modo porque el futuro ya llegó el tema de los profesores investigadores y cómo se evalúan algo es lo que he estado comentando no quiero extenderme más pero sí sobre estos dos últimos puntos el tema del gobierno de la universidad de la autonomía y del planeamiento y de la gestión esto es un campo de mejoramiento necesario de innovación de modificaciones no es este un momento para poner en discusión en esta reunión hoy el concepto de autonomía simplemente quiero decir hemos hablado hemos escuchado en las sesiones magistrales hablar de autonomía responsable de autonomía con límites de autonomía y transparencia creo que la autonomía que ha tenido la universidad latinoamericana a lo largo del siglo XX con las interrupciones que tuvo en diversos lugares y con la que existe hoy atentan y dificultan una mirada del sistema de educación superior y nosotros tendríamos que pensar en que cada una de estas instituciones tienen que conjugar una cosa mayor finalmente no se pueden tomar decisiones no se pueden hacer innovación en las universidades ni en otros lados sin un mayor conocimiento y una mayor investigación el caso de la universidad como objeto de investigación es por ejemplo esta reunión a lo largo de todo el día hemos escuchado muchos interrogantes de política y de diseño y de práctica y de futuro la universidad es un objeto que puede un objeto social digamos un ámbito de conocimiento que se lo puede ver desde la economía la sociología la tecnología la pedagogía es en sí mismo un objeto de estudio que si no lo profundizamos difícilmente podamos cambiarlo esto es todo gracias gracias